Hay una expresión muy linda Que sale muy dentro de mi alma La canta el joven y el niño Hasta el anciano la canta La expresión que me refiero Tiene un gran privilegio Y es la palabra aleluya Que la cantan los que van al cielo Y es la palabra aleluya Que la cantan los que van al cielo Que me critiquen, que me persigan Que digan de mi lo que quieran Llámenme bobo, fanático loco Porque mi copa rebosa Soportaré todo esto Aunque mi cuerpo torcure Pero no soportaré Que me quiten decir aleluya Pero no soportaré Que me quiten decir aleluya Dicen que estamos locos Todos los pentecostales Porque alabamos a Dios Porque decimos aleluya Y aunque esto sea locura Esa locura yo quiero Y es que nuestro manicomio Está allá en el cielo Y es que nuestro manicomio Está allá en el cielo Que me critiquen Que me critiquen Que me persigan Que digan de mi lo que quieran Llámenme bobo, fanático loco Porque mi copa rebosa Soportaré todo esto Aunque mi cuerpo torture Pero no soportaré Que me quiten decir aleluya Pero no soportaré Que me quiten decir aleluya